Hola chicos de Youtube, aquí Pokchuk comentando Y bueno, bueno, que suerte, que suerte tengo No es una partida empezada Pensé que era una partida empezada Y bueno, vamos a ponernos Este hermoso camuflaje que es el Aqua Que lo han sacado hoy apenas Me imagino que ya deben estar subidos Los otros camuflajes y no, pues Ni modo, se jodieron, jaja No, no es cierto, mentira Pero bueno, vamos a ver que nos sale en este gameplay Con este nuevo camuflaje que me ha encantado La verdad, no sale nadie por acá Bueno, he visto dos, están en medio ¿Lo mato? No, 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 me llegan por atrás Bueno, entonces les decía que Me encanta este camuflaje, no sé Ya saben que a mí me encanta lo colorido Y bueno, para mí, mi opinión Es lo colorido Ay, se me va uno, se me fue uno No puede ser que se me haya ido, que malo soy No, me atacan por detrás Como me encantan que me ataquen Por detrás, en serio Bueno, bueno, bueno Vamos a ver que ya nos sale, ahora sí Empezamos mal, como siempre, siempre Es un clásico en todas mis partidas Amigos, déjame salir, por Dios Ahora sí, ya me dejaste salir Bueno, entonces les decía Siempre vamos mal Ay, 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 otra, y otra, y otra Ya te tomes el C4 Toma, 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 toma Excelente C4 muerto Escucho pasos Toma Muerte Bueno, entonces ya llevamos una racha de 3 Entonces les decía que a mí me encantaba Bueno, me encanta todo lo que esté colorido Y bueno, este camuflaje es colorido Al contrario de los otros dos camuflajes Que ya habré subido Ay, y muere Excelente A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sale? ¿Qué sale? A ver Uno por allá, en medio ¿Es en serio? ¿Hay un campero acá? Lo mata mi compañero Me lo roban Bueno, hay una en la esquinita Con una sniper Excelente Así como me encantan Ah, hay otro Cada otro campero en la esquina Bueno, esta partida es de camperos De seguro, ¿eh? Porque no puede ser No puede ser Ay, ay, ay Estoy a ganar de las rachas Espero no cagar Ahí sale uno Me asustó Me asustó Me asustó Me asustó Bueno, entonces les decía chicos Que estoy a casi de las rachas Espero no cagarla Para que nos salga un buen gameplay Con este nuevo camuflaje Está hermoso Ahí hay uno No, 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 no Casi me mata Toma, toma No, no Me llegan por atrás Me encanta que me lleguen por atrás En serio Solo así pueden arruinarme mis rachas Pero bueno, vamos a ver ¿Qué sale por acá? ¿Nadie? No puede ser Hay como tres No puede ser Hay como tres, no Ay En la esquina otra vez Ahorita te voy a matar Ahorita te voy a matar Por campero que estás en la esquina Te voy a matar Oye, ya eres saltito Excelente saltito Bueno, ahí este cabrón Sacó nuestras rachas Sacó sus rachas Nos tiene un contacto Bueno, ahorita debe morir No importa, no importa No, no sé si me la puedo jugar bien Este Si Tiene el radar Porque ya saben que yo me guío del radar Salen en el medio No, me mata De headshot Bueno, interesante Ha salido Aún no he logrado sacar nada Y como siempre Empiezo mal las partidas Que eso me encanta Me encanta Te llegué por la espaldita Ja, ja, ja Vamos a ver Si hay alguien acá Uy, hay alguien acá Bueno, me dieron una asistencia ¿Quién sabe cómo me dieron una asistencia? Si no me mataron a nadie más Están hasta el fondo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos a ver si les puedo llegar por en medio A ver si no son En la esquina Ya lo vieron Está en la esquina No puede ser Otro por ahí Ya se va, se va No, no, no Me la roban Me la roban C4 Uf, que doble Que doble A ver, a ver Estamos otra vez ya cerquita de la racha Espero con dos que mate Otra vez en la esquina Este campero Dios mío Me parece que es el mapa de los camperos No puede ser No puede ser A ver, a ver, a ver, a ver Nadie por aquí Ah, otra vez en la esquina Me encanta este juego Que salen en las esquinas Todos Ahí hay dos A ver Ay, ay, ay Mejor, mejor nos retiramos Porque ya me vieron Ya me vieron Ya gasté muchas balas con ellos Ay, ay, ay Arriba, arriba Se tira Qué bobo, qué bobo Se me va, se me va Bueno, bueno No sale Bueno, ahora sí Vamos a tirar las rachas Uno, dos Tres Vamos a ver cuántos caen No caen nadie Ah, bueno, uno Solo uno ¿Es en serio solo uno? Oh Me aguanté tanto solo para uno Pero bueno, no importa Tiremos UAB Excelente Hay que aprovechar el UAB Lo mato Lo mato y deje Se la robé a mi compañero C4 Wow Qué gran C4 Maté a uno Ya tenemos el helicóptero Lo tiramos También por allá con el C4 Eh, no sé No sé si ir a Me la rifo Porque ya estoy a nada del Orbital Pero no sé si me la rifo Espero que mate el El helicóptero Ay, no Bueno, ya lo tengo Ay, me mata Qué desgraciado es Bueno, ya tengo el Orbital No importa Ahora sí Creo que ya sí Tenemos la partida Asegurada Ganada Como siempre Me dan una asistencia No puede ser Ahí, ya No, nadie mata Mi C4 Si había como 8 allá Qué mala Qué malo soy con el C4 Me llevan por atrás Ay, 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 ay Se está acabando esto Se está acabando esto Y aún no me sale nada bueno C4 No, me la robas Me la robas Chopper Gunner Digo Slend Chopper ¿Me sale uno o lo matamos? No, vienen todos acá Tiramos C4 No, triple Tómale, tómale, tómale Triple Me ha encantado Vienen todos otra vez A ver Ay, no No, 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 no Me tiran IMP O sea, así no puedo O sea, ya tú sabes Papi No puedo con un IMP No sé, no sé A ver Toma C4 Ha Doble Y hacemos la Kill Can Con una doble Excelente, excelente Me ha encantado esta partidita Con este camuflaje 33, 8 No, no, no Bueno, si es que viví No, estoy ciego Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado esta partidita Denle like Y favoritos Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Les mando un fuerte abrazo Y hasta la próxima Adiós